La marcha, yo creo que va mejor imposible, porque hemos salido de Gerona a las nueve, había mucha más gente de la que se había apuntado y de la que queríamos previsto, y luego por el camino se han ido incorporando mucha más gente. ¿Habéis hecho un cálculo de más o menos cuánta gente participaba hoy? En Gerona había 10 kilómetros, pero mucha gente, y la gente se solidariza con nosotros, dando agua, comida, etc. Soy ganadero aquí en Tordera, y hoy nos hemos unido a la marcha los ganaderos de Tordera para dar nuestro apoyo a los presos políticos. Bueno, la idea es poder visualizar y poder protestar por las sentencias y mostrar que seguiremos, seguiremos y seguiremos hasta conseguir la independencia. O sea que no nos cansamos. A nosotros siempre nos gusta salir a revisicarnos, ya que creemos que es muy importante, y en el 2016 estuvimos y ahora volvemos a estar, y cuando vuelva a pasar, pues volveremos a estar. La cuestión es salir a la calle, salir y seguir, y seguir, por lo menos la mía, y creo que la economía, no dejarlo solo que hay en la cárcel. Ellos han jugado el cuello con nosotros y tenemos que responder. La gente aún tiene mucha energía, y para estos tres días y los siguientes que vienen, si la cosa no mejora, porque de momento los políticos no tienen ganas de dialogar, ni de hacer nada, con lo cual creemos que esto se va a las rañas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!